Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en el Rincón del Arte Nuevo con Gonzalo Alcina. Gonzalo es un gaditano del puerto de Santa María que lleva la música en los genes. Es popularmente conocido por haber sido guitarrista y compositor del grupo Melocos, que sacó cinco discos al mercado antes de su separación hace poco más de un año. Ahora arranca su carrera en solitario dejando los grandes conciertos y las discográficas multinacionales y se estrena con un primer disco llamado Vértigo y Tranquilidad, Sentimientos que ha plasmado en 11 canciones grabadas desde 2009 y en las que encontramos colaboraciones como la de Virginia Labuat, ganadora de Operación Triunfo en 2008. Muy buenas Gonzalo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, después de tu carrera, después de todo esto que hemos comentado, ¿se te puede considerar un cantautor? Sí, porque canto lo que hago, entonces literalmente soy cantautor, sí, realmente soy cantautor. Y la figura clásica del cantautor que va a guitarra y voz en muchas partes también, digamos, que la desarrollo. Sí, sí, soy cantautor. El disco se llama Vértigo y Tranquilidad. ¿Cuánto de vértigo y cuánto de tranquilidad hay en él? Bueno, de vértigo tiene el apostar por algo, el echarte a la carretera, al estudio, a componer sin tener un éxito asegurado o nada que vayas a saber que va a ocurrir, eso es vértigo. Y luego la tranquilidad también viene porque estás haciendo lo que te gusta, lo que amas y eso te reconforta, ¿no? Entonces con esa mezcla sales a cantar con eso, pues igual que ahora, ¿no? Voy a salir a cantar y tengo vértigo pero también tengo tranquilidad porque hago lo que amo. Y este disco, Vértigo y Tranquilidad, lo has sacado, lo has editado gracias al crowdfunding. Sí. Lo has hecho a través de My Major Company. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien. Hablé con ellos y vimos más o menos qué era coherente pedir, qué tipo de recompensa azar y el disco se financió, que es una alegría porque si no realmente no podría haberlo hecho. Yo no tenía dinero para pagar esa grabación de forma previa. Entonces la gente lo ha comprado antes de que yo lo grabe y yo con ese dinero lo he grabado y ya lo he devuelto. Bueno, lo has grabado de una forma muy artesanal, muy a mano, ¿no? Claro, y realmente con el crowdfunding lo que he hecho es terminar de grabarlo. Yo ya lo llevo grabando desde 2009 en locales de ensayo, en casas de amigos, de una manera bastante artesanal. Y necesitaba volver a grabar todas las voces, grabar dos temas nuevos, repasar muchas baterías, muchas guitarras y sobre todo hacer una mezcla muy potente, un máster muy potente, para que todas esas grabaciones tuvieran sentido y lo más importante es fabricarlo y luego poder hacer un videoclip, poder hacer cosas, ¿no? Una vez que ya has sacado el disco y que cosechas el éxito, ¿vas a repetir esta experiencia o...? ¿El crowdfunding? El crowdfunding. No sé, la verdad, cuando empiecen a hacer el siguiente disco pensaré si quiero hacerlo o no. No lo sé, ¿no? Pero si no lo hiciera no sería porque no me ha parecido bien la primera experiencia, sino porque, yo qué sé, no lo sé, no es mi idea. En tu canción Daría, que es el single del disco, el que has escogido, ¿darías o harías cualquier cosa por ver a alguien sonreír? Sí. ¿Qué darías o qué harías para que la gente comprase el disco o fuese a tus conciertos? Pues lo que estoy intentando es dar buen contenido en redes sociales y dar buenos conciertos, que ahora mismo es a lo más que yo puedo aspirar para acercarme a la gente. Eso es lo que doy, tener una página web que esté bien, que sea fácil comprarlo en la web, que es muy fácil comprarlo, enviarlo firmado, no sé, hacer el trabajo con mucho corazón. Eso es lo que hago, claramente. Hablando de redes sociales, ¿tienes una presencia? ¿Las llevas tú personalmente? ¿Estás muy pendiente de ellas? Bastante, bastante. ¿En qué sentido crees que te puede ayudar a tu autopromoción? Me ayuda a conectar mucho con la gente y a ver qué canciones gustan más, en qué ciudades hay más respuestas. Realmente vives la actualidad del proyecto totalmente y te ayuda a comunicar conciertos como el de hoy o como toda la gira. Realmente sin esas redes, yo ahora hago cosas de prensa, hago algunos medios y tal, pero realmente es difícil que a mí se me sobreexponga mucho. Vale, también tienes un proyecto de divulgación musical llamado Barba y Rock and Roll que llevas en pareja. ¿Qué tal la experiencia? ¿Os da tiempo a ayudar a otros artistas? Da tiempo, realmente mi proyecto es parte de Barba y Rock and Roll, es un trabajo más de esa agencia de servicios musicales. Hacemos también un programa de radio que se llama Tardes de Barba y Rock and Roll y ayudamos a los músicos a subir su música digital, de manera que puedan ganar todos sus royalties y tal. Vamos, da tiempo, es tu trabajo así que da tiempo. Vale, antes me decías que sí, te consideras un cantautor en el sentido tradicional. ¿Cantas a la tristeza y a las mujeres? Bueno, tengo una canción que se llama La tristeza, sí, pero no me gustan las canciones tristes. No me gusta la tristeza en general. Creo que, no sé, lógicamente cualquiera puede tener motivos para estar triste, pero como yo realmente no los tengo, pues sí utilizo tempos lentos, utilizo armonías y estructuras de canciones que son muy suaves, son muy calmadas, pero en las letras, excepto en una canción que se llama Tus Pasos, los mensajes siempre son positivos. ¿Y qué te diferencia de otros cantautores, aparte de este positivismo? No sé, realmente tampoco soy tan original. No soy una persona muy original, lo que hago son canciones. Sí creo que hay un elemento común en todo lo que hago, que es la calma, ¿no? Que engloba todo y las figuras del mar que siempre están muy presentes. Yo digo que hay muchas canciones que hablan de ríos que terminan en el mar y yo considero que mis canciones van al revés. Empiezan en el mar y mediante ríos y cosas me han traído hasta Madrid, pero han empezado siempre en la playa, en un barco, siempre han empezado ahí. Nada más, por mi parte te deseo mucha suerte con tu carrera en solitario y mucha suerte en el concierto de hoy que vas a ofrecernos en el Rincón del Arte Nuevo. A ver, a ver, ¿qué tal será? A ver lo que nos ofreces y lo nuevo que tienes preparado para hoy. Sí, además voy a tocar algunas canciones nuevas. Voy a tocar un par de temas que no están en el disco, que los compuse después y que estuve a punto de grabarlos, pero al final dije, tengo que cerrar, tengo que cerrar. Este disco es de antes de casarme y ahora ya cuando me he casado, el siguiente disco serán las canciones de cuando ya estoy pillado. Vale, mucha suerte en esa nueva etapa. Gracias, hombre.